El partido de hoy, perdimos 5 a 0 contra Nueva Zelanda, el primer gol, un hispano, vea usted, un autogol, vea usted, bueno, 5 a 0, la manita, un autogol que me imagino que la defensa le bajó la moral, 3 a 0, perdíamos en el primer tiempo, ahí está el segundo, cierra la pinza por el lado derecho, luego de un centro por la izquierda, se ha perdido la marca en los centrales y el lateral, Honduras pues hacía sus intentos por buscar un gol, pero eran débiles, frágiles, decía un amigo desde Polonia, que estaba en el estadio, Gilmar Giovanni Reyes, que la defensa no veía ni una, vea usted, vea usted la defensa, solitos entraban, era el primer tiempo, ya pues al minuto 50, otra de las actuaciones del equipo de Nueva Zelanda, se espera que Honduras pueda levantar cabeza en este Mundial, Gandeiva, con muchas expectativas, el otro gol más, eso lo escuchamos nosotros en la transmisión de la radio a Roberto Luján, ahí, vea usted, qué errores a nivel de defensa, portero, era como de tirar, vea usted la marca, no hay buena marca, sale el portero mal, queda la pelota ahí, no hay ningún defensa que haga el cierre, hacen centros, en área 1650, ahí es el 4 a 0.